Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos y a todos los amigos que están ahí al otro lado de la pantalla. Vengo a invitarles para que tomen nota y no falten a la cita con Club Deportivo Telfi, nuestro programa de deportes. En la próxima edición tendremos con nosotros al presidente y fundador de un nuevo club de fútbol femenino, en concreto el Club de Fútbol Feminars Ciudad de Orihuela. Su presidente y dos de las componentes del club estarán con nosotros aquí en Telfi TV. También vamos a contar con la presencia de Loli Garrido, ella es una ciclista que desde hace tres años se dedica a eso del mundo del pedal y ha cosechado un montón de éxitos y otros que seguro vendrán en un futuro inmediato. Todo eso y mucho más llega en una nueva edición de Club Deportivo Telfi. No se la pueden perder, les espero.